Muy buenas tardes, jueves 5 de septiembre del 2024 y hoy en nuestro canal Sintonía TV vamos a hacer un recuento de una jornada épica, de una hazaña conquistada por un club peruano, cienciano del Cusco, que allá por el año 2004, un 7 de septiembre, le ganó a Boca Juniors, campeón de la Copa Libertadores de América, en un juego realmente que hoy vamos a recordar con sus protagonistas, un empate 1 a 1 y después una definición por penales. Tenemos un informe también que hace un recuento de todo lo que vivió el club cusqueño, porque hay que mencionar también que Estados Unidos o la parte sur de la Florida estaba siendo azotada por un huracán y ustedes pueden apreciar en la credencial que nos dieron en ese partido que dice septiembre 6 del 2004 y el partido se realizó el 7 por los factores climatológicos. Vamos a comenzar nuestro programa dándole la bienvenida a Miguel Mosto, que tuvo la oportunidad de ser titular en ese partido contra el club Boca Juniors y al profesor Alfredo Bernal, que integraba el comando técnico, que lideraba Freddy Ternero Corrales, que desde el cielo debe estar disfrutando de este programa porque también es un homenaje a su labor el técnico peruano después de Marcos Calderón con más éxito a nivel internacional. Muy buenas tardes profesor Bernal y Miguelito, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto, un gusto Quique saludarte, empiezo por orden de edad, puse pie adelante primero y saludar a Miguel, ahí se están conectando algunos más, saludarte Quique y agradecerte también por la iniciativa de este merecido cinto homenaje a toda esta familia de cienciano que logró obtener momentos inolvidables y memorables para el equipo nacional. Es que son 20 años de un partido épico porque la gente no conoce todo lo que rodeó la gran cantidad de dificultades que hubo para viajar, para tomar el avión, para ir al estadio porque no llegaba el bus y me acuerdo a Juvenal y a Freddy que en paz descanse discutiendo en la puerta del Crown Plaza de Fort Lord, ¿cómo vamos a ir al estadio? Faltan dos horas y usted como preparador físico debería estar con la cabeza que le explotaba porque en qué momento iba a hacer el trabajo pre-competitivo, ¿no? Y tuvimos que llamar a algunos amigos para que vengan con sus vehículos y llevar a los jugadores al estadio. Fue una locura, fue una locura esa anécdota, ese momento porque desde la salida del Cusco hacia Miami, la verdad que ha sido una odisea, ¿no? En medio de esas anécdotas que quedan y es verdad, pero cuentas un detalle muy singular, el tema de cómo se llega al estadio pero no eran solamente amigos, eran hinchas, eran en muchos casos gente que no se conocía, o sea, la verdad. No, yo tuve que llamarlos. En esa época existía Nextel y quiero recordar, por ejemplo, al chino Luis Tueros, que en paz descanse, que vino desde Miami cruzando toda la I-95 para llegar a Fort Lorde, a Exxon Caso, a una serie de peruanos que inclusive estaba en duda el partido porque había fuertes vientos. Lo vamos a dejar que Miguelito Mosto también recuerde cómo llegó él al estadio, en qué carro se subió. Miguel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ahí al profe Alfredo y a... Que recién se incorpora a Calil La Rosa. ¿Quién es él? Espero que todos estén bien, sí, la verdad. ¡Calil La Rosa! ¡Calil La Rosa! Ahí está Calil. A ver, vamos a ver si está Calil. Nuestro director puede ponerlo en pantalla a Juan Carlos La Rosa. ¿Está Anthony? Se está conectando todavía. Tú lo has visto ya en la previa, pero en unos minutos va a entrar para que lo vaciles. Ahí está, ahí está. Mira, enfoque. Ahí está, ve. Ahí está Calil. Ahí está, Calil. Buenas tardes, señor Juan Carlos La Rosa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Quique, buenas tardes. Buenas tardes, Miguelito. Buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo están? Muchas gracias por este reconocimiento, por este aniversario que hoy día tenemos y que se acuerden un poquito de todos nosotros, ¿no? De todos, ¿no? Desde el utilero hasta de Juvenal y de Freddy Ternero, ¿no? Sí, justo Calil, estábamos comentando con el profe Bernal y con Miguel Mosto ese detalle que no había movilidad para ir al estadio y en la puerta del Crown Plaza, el hotel donde se alojó Cienciano en Fort Orden, había pues una desesperación por ir al estadio, ¿no? No sé si tú te acuerdas, Juan Carlos, ¿con quién fuiste? Porque viene a mi memoria el error de un compatriota que en vez de ir al Lockhart Stadium, se estaba yendo a Lawrence Ball, o sea, estaba tomando la dirección de la I-95 al sur y creo que ahí en ese carro estaba Manuel Arboleda, Torrealba y alguien más porque ellos llegaron tarde al estadio porque este amigo se equivocó y como no sabía en qué estadio se iba a jugar, el estadio estaba a 20 minutos y el Lawrence Ball a una hora y tuvo que regresar con los jugadores desesperados, Freddy, en la puerta del camarín, que en paz descanse Freddy y al final del partido pues ya Freddy con el triunfo explotó y dijo, no, con todos los problemas, con todo lo que hemos pasado, hemos salido campeones. ¿Tú te acuerdas, Calín, con quién fuiste al estadio? Mira, yo me fui con Ricky Chan, me acuerdo claramente, llegué tarde que ya el profesor Alfredo estaba en el campo haciendo el calentamiento, llegué, si no me equivoco, y con Candia, con alguien de los chicos también llegué, pero no me acuerdo claramente ahora, pero bueno, la confianza que había entre todos nosotros, entre Alfredo, entre Freddy y todo, hicieron que yo caliente un poquito nada más y ya activo para el partido, ¿no? Y acá el pilar fundamental de todos estos logros, importantísimo primero es Dios, ¿no? Y lo otro es la confianza que nos teníamos, ¿no? Bernal, Freddy y los jugadores, ¿no? Sin decirnos nada, solamente mirándonos, ya sabíamos qué es lo que queríamos, ¿no? Yo creo que eso fue un pilar fundamental. Definitivamente lo que dice Calín es cierto, ¿no? Dios estuvo presente ahí porque entre tantos inconvenientes, yo quiero recordarles también ustedes que el avión de LAN, cuando estábamos en el aeropuerto, Jorge Chávez, decían, ya sale, no, todavía no, todavía hay viento en el aeropuerto de Miami, no podemos despegar, o sea, había una incertidumbre total y cuando iba a aterrizar el vuelo en el aeropuerto internacional de Miami, vino un viento de cola terrible que la gente se asustó y yo recuerdo que me paré y dije, llegó el huracán Cienciano, entonces la gente se abrazaba, porque de verdad fue un aterrizaje con mucho problema y después pues para ir, y Boca Juniors ya tenía tres o cuatro días en Miami, profe, ¿usted se acuerda de eso o no? No, y ahí todavía en ese aterrizaje, que tú lo dices, Quique, me acuerdo todavía, me acuerdo que en ese aire que vino así medio chueco, que nos levantó a todos, Calín la Rosa con Juliano Portillo estaban sentados. Estaban temblando, pero yo no lo quería decir, Miguel, pero ya tú lo has dicho. Se agarraron del asiento y bueno, Calín, ya te imaginas, blanco, la chuchu, pálido. Pero claro, o sea, el tema controversial de todo lo que pasamos para llegar fue, imagínate, con el tema del huracán, con el tema de la movilidad, porque en ese momento de ir al estadio que no venía el bus, claro, y me acuerdo que llegó una limusina con unos recién casados, y los amigos de los casados, ¿y qué hicimos? Se bajó el novio, ¡Felicidades, bájense, bájense, que tenemos que irnos al estadio! A la gente, a los carros que venían acompañando a ellos, nos hemos subido, le dijimos, llévenos al estadio, que no ha venido el bus, ya suban, y todos los invitados de los novios fueron los que también nos trasladaron al estadio para el partido, ¿no? Yo me acuerdo bien que Freddy dijo, que bueno, ante la dificultad, algo al final del camino va a ser bueno para nosotros, y mira, qué tan bueno fue, imagínate, campeonar en un segundo torneo. Miguel, hay una parte de la anécdota que la señala Quique, fuera del descenso que fue bastante abrupto y duro y obviamente asustó a todos, este, hay una parte del juego, el otro que llega tarde es Alessandro Morán, Morán Arboleda y Calín, ¿ya? Pero lo gracioso de todo era de que salíamos nosotros primero a calentar, Boca salía después que nosotros, ¿me entiendes? Entonces, que debía salir hacia el campo, entonces cuando nosotros empezamos a salir, salíamos, me acuerdo, con ocho o nueve y en el camino, Boca, o sea, nosotros encima teníamos que pasar delante el gabarín de Boca y Boca en la puerta esperando para que pasáramos nosotros para de ahí salir ellos, ¿no? Y fue muy gracioso porque nosotros estábamos saliendo con ocho o nueve, llegaba corriendo Arboleda con Morán, ¿no es cierto? Y la gente, no sabía nada porque un grupo entraba, obviamente, corriendo a cambiarse y había otro que salía a calentar y obviamente a Morán lo reconocían por el pelo largo, ¿no? Y la cabeza de los jugadores de mirar, miraban para un lado y miraban para el otro sin entender absolutamente nada ellos. Profe, además, algunos pensaban que Cienciano iba a perder por Wallcover porque no llegaba, no llegaba la gente, pero tenemos un informe para contextualizar lo que ocurrió en el Locker Stadium, el viejo escenario deportivo que ha sido remodelado y que hoy es la casa del equipo de Messi en la MLS. Este es el informe y volvemos con nuestros invitados de lujo. La historia de una hazaña. Hace 20 años, Cienciano del Cusco inscribió su nombre entre los grandes del continente. Contra todo pronóstico, derrotó al entonces campeón de la Copa Libertadores de América, Boca Juniors, en una definición por penales. El conjunto cusqueño formó con Oscar Ibáñez en el arco, Alessandro Morán, Santiago Acaciete, Manuel Arboleda, un defensa colombiano y Juliano Portilla en la defensa. En el medio campo, Juan Carlos La Rosa, Paolo de la Aza, Juan Carlos Basalar, Daniel Gamarra, un volante ofensivo uruguayo y adelante Miguel Mosto con Germán Carti. En la segunda etapa, el conjunto peruano, a través de su entrenador Freddy Ternero Corrales, que en paz descanse, realizó cuatro variantes. Ingresaron Rodrigo Saraz por Alejandro Morán, finalmente de cabeza, marcó a los 89 minutos Rodrigo Saraz, Carlos Lobatón por Miguel Mosto y Sergio Ibarra reemplazó a Germán Carti. Fueron tres las variantes que realizó Freddy Ternero. Mientras tanto, el conjunto de Boca Juniors comenzó el partido con estos 11 jugadores dirigidos por Miguel Ángel Brindisi, Abondancieri en el arco, Morel, Traverso, Schiavi y Calvo en la defensa, Caña, Cassini, Ledesma y Gugli Mienpietro en el medio campo y adelante Carlos Tevez que estaba en su mejor momento e integraba la selección argentina y el goleador Palermo. El partido se jugó en el Locker Stadium al norte de Miami y hubo una serie de dificultades para la realización del mismo porque se había registrado en la Florida, Estados Unidos, un fuerte huracán. Por eso que hubo una postergación y finalmente se realizó el 7 de septiembre de 2004. Tevez había adelantado el marcador a los 33 minutos del primer tiempo y como hemos mencionado Rodrigo Saraz de cabeza puso el empate a los 89 minutos. El encuentro se debía definir por la tanda de penales. El primero fue convertido por Ibarra para Cienciano. Schiavi también anotó el primer penal de Boca Juniors. Luego Carlos Lobatón marcó el segundo de Cienciano y Carlos Tevez falló. El arquero Oscar Ibáñez atajó su tiro. Luego marcó Juliano Portilla y por Boca Juniors Palermo. El cuarto penal de Cienciano lo anotó Santiago Acaciete y le tocaba la cuarta ocasión a Fabián Vargas un volante de la selección colombiana que jugaba en Boca Juniors y Oscar Ibáñez atajó brillantemente el penal con lo cual Cienciano se coronaba campeón de la recopa en su calidad de monarca de la copa sudamericana vencía al campeón de la copa libertadores de América después hubo un recibimiento monumental en la ciudad imperial con la presencia del alcalde la condecoración a los jugadores y al propio juvenal Silva Díaz artífice presidente de Cienciano del Cusco el hombre que logró dos títulos para el conjunto rojo juvenal Silva presidente de Cienciano campeón de la copa sudamericana en el 2003 venciendo a River Plate y flamante monarca de la recopa tras vencer a Boca Juniors los dos grandes de Argentina sucumbieron ante el papá del Cusco Cienciano ese es un recuerdo rápido de esta epopeya de una gesta heroica de los jugadores de Cienciano y puedo atreverme a decir que es irrepetible lo que consiguió ese equipo bajo el mando de Freddy Ternero a quien le mandamos un abrazo al cielo aquí están los protagonistas Juan Carlos La Rosa que salió en el flyer de promoción por un lado Carlos Tevez y por el lado peruano Calín La Rosa la gente los scouts de los equipos europeos que estaban en el Locker Stadium preguntaban por La Rosa decían esto marca también ajusta también y hay una pregunta que hay mucha gente que está escribiendo desde Italia desde Argentina Leonardo Sánchez Meléndez de Argentina pregunta al profesor Bernal si realmente comían maca consumían ese producto natural de los Andes peruanos profe que dice usted ese tema de la maca es una anécdota muy simpática tengo que saber decir que el inicio de la misma es sobre finales de la campaña de la copa sudamericana por uno de los oficiadores que se suma a dicha campaña Maca Schuller era la marca Schuller era la marca Inca Sur Schuller era la marca ok y su producto que era maca que era un producto nuevo porque ellos ya vendían uña de gato me acuerdo hicieron unas evaluaciones me acuerdo mucho con los chicos de la sub 20 en esa época para comprobar los beneficios del producto tengo que saber decir que el consumo de la maca como tal es beneficiosa pero en el grupo en general no había personas que consumían maca si se consumían otro tipo de producto suplementos que cada uno de ellos manejaba de manera individual pero obviamente tomó una notoriedad importante cuando producto de la publicación de la prensa del marketing que tenía esta empresa hicieron saber como que el equipo consumía estos productos entonces quedó la anécdota después del empate de 3 a 3 de acuerdo contra River allá en Argentina de que el equipo se suplementaba pues con estos productos intentaron ensuciar un poco el resultado manifestando pues de que el análisis de doping podría determinar cierto consumo de sustancias cosa que al final quedó como anécdota ¿no? yo recuerdo mucho una situación con que en paz descanse Efraín Trelles previo al partido de la final ya en Arequipa él es el que me suelta como como apelativo a mí el tema de la maca yo al principio me enojaba muchísimo con eso pero ya ahora a lo largo del tiempo la verdad que hasta me ha me ha ayudado mucho porque muchas personas me identifican también con eso así que le he encontrado el beneficio dándole la vuelta al tema pero respondiendo a la pregunta no había ese consumo directamente que yo sepa no sé si de alguna manera individual haya hecho habría que preguntárselo Sí, hay que preguntarle también a ambos a Kalín y a Miguel qué representaba en esos momentos ir con el marcador en contra porque Tevez hace el primer gol y hay una jugada que para mí muy pocos han analizado pero Arboleda el back central colombiano le mete una ajustada a Tevez y lo tira contra contra el alambre y pensábamos que lo iban a expulsar y el árbitro norteamericano solamente le saca amarilla ahí yo creo que Tevez se apagó un poquito y bueno el medio campo de Cienciano funcionó muy bien en ese partido con un doble 6 con dos volantes mixtos como Juan Carlos Basalar que me ha escrito ahorita disculpándose porque está entrenando en estos momentos al ADA de Jaén está en plena práctica vamos a ver si se conecta en los próximos minutos ahí justamente está llamando pero tiene que entrar al Zoom hermano no es teléfono tiene que entrar al Zoom tiene que la tecnología entonces quiero que Kalin y Miguel digan como fue su experiencia interna de enfrentar a un Boca Juniors tan potente con Diego Caña con Martín Palermo con Carlos Tevez con Schiavi que yo vi que él le metió taba también a Miguel en el partido ese central era bien duro bueno la experiencia muy bonita yo la primera vez desde la primera vez que llegué al club pensando en ese momento porque yo venía de Bolognesi viendo todo el paso a paso que estaba haciendo el club en la Copa Sudamericana y bueno llegar a tomar la decisión de llegar al club que había ganado su primera Sudamericana y torneo internacional saber que iba a participar de un torneo importante también como una recopa para mí fue una decisión muy buena acertada y con un reto importante en mi carrera después lo que pasamos previo al viaje a llegar a Estados Unidos después del partido creo que eso ya era secundario el sentir de quien teníamos enfrente de que verdaderamente iba a ser un partido muy importante para nosotros duro y que íbamos a jugar contra un multicampeón de Sudamérica en la historia del fútbol argentino imagínate todo lo que ha ganado los jugadores que han pasado y bueno el llegar a conseguir ese torneo internacional para mí fue algo muy lindo conseguirlo con gente que venía ya de adquirir o de lograr un torneo importante y lograr un segundo imagínate yo le doy gracias a Dios le doy gracias a los muchachos que estuvimos en ese momento con Cienciano en el 2004 que me recibieron de la mejor manera que me pude acoplar rápido bueno luchando creo yo con cada uno por buscarme un puesto dentro del equipo y a la directiva por haber pensado en mi persona para poder llegar a reforzar ese año a Cienciano después lo que sucedió futbolísticamente bueno siempre lo digo es obra y gracia de Dios que nos pone pruebas pone objetivos que a la larga podemos llegar a conseguir como no pero yo digo siempre la voluntad las ganas y el profesionalismo el hecho de que Cienciano hoy por hoy sea el club más grande del fútbol peruano por esos dos torneos internacionales César Sánchez Aurich le manda saludos a Calín y dice que por qué está tan serio que pasa Calín nada bueno Kike este yo que te que te puedo decir pues este yo soy un chico muy afortunado porque está rodeado de grandes personas como Freddy como como Alfredo que siempre siempre a mí me dieron un soporte especial porque si tú ves de la sudamericana a la recopa los más jóvenes serramos Julio García este Pablo de la Aza que se sumó para la recopa Miguelito Llanos y a mí por ser el más joven me tenía un cariño especial ¿no? y también ni que hablar de Oscar Yuleno Portilla este Germán Carti el viejo Basalar y la verdad en el transcurso del partido de la recopa nosotros teníamos la sensación si es cierto Boca nos hizo el primer gol teníamos la sensación que que íbamos a empatar y por ahí voltear el partido porque si tú ves y dan cinco minutos más el árbitro nosotros volteamos el partido en el juego ¿no? en el juego porque ya veníamos con otro espíritu con otro aire y la verdad que qué decirte ¿no? de todos estos lindos compañeros que a mí me ha tocado vivir yo he sido muy afortunado porque siempre estaban conmigo me aconsejaban éramos un grupo humano espectacular espectacular creo que si nos ponen a jugar ahorita con 44 años que tengo yo el viejo Carti 50 y tantos y nos juntamos olvídate podríamos podríamos jugar un campeonato de Liga 2 creo tranquilamente ahí con el profesor Bernalde en la preparación física se ponen ahí a jugar tranquilamente no, ya Calín Calín está vendiendo humo también no, no, no no, no para, para escúchame escúchame Quique Calín hace dos años atrás si no recuerdo mal justamente también conmemorando un aniversario de la Recopa te acuerdas se hizo un partido en la Videna claro y se juntaba y se juntaba con los embajadores contra los embajadores ojo no eran pocas los nombres que estaban en ese equipo no eran menos y el equipo les hizo no sé cuántos goles a uno creo te acuerdas 7-1 ya ves mira y al otro lado tenías a Rinaldo Waldir Torre El Chorri Olivares te acuerdas Flavio o sea ojo todavía estaba tal cual por eso por eso yo lo digo por eso yo lo digo o sea teníamos una sintonía teníamos un cariño entre todos nosotros ya nos conocíamos sin hablarnos ya nos conocíamos el mismo Bernal cuando cuando veía a alguien bajoneado se tomaba el tiempo y te decía qué pasa el mismo Bernal a mí a su casa en Cusco después de un entrenamiento vamos a mi casa vamos a almorzar un ceviche que llegó mi papá que íbamos y compartíamos eso era cienciano era una familia hermosa somos una familia hermosa porque si bien es cierto algunos algunos ya no están con nosotros pero o sea si yo me veo con Alfredo Bernal olvídate yo lo abrazo lo alzo y todo porque le tengo un cariño especial él también me lo me lo tiene a mí y la manera de hablarnos entre entre cártiz entre el viejo salar no era un jalo de oreja o sea era una conversación saludable sana para hablar mire la gente pide más anécdotas y como saben que hemos compartido gracias a Dios y a la invitación de Freddy de Juvenal para hacer el planeamiento del viaje de cienciano a Fort Lord para este partido histórico con Boca Juniors quiere pues que cuente más cosas ¿no? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? después de que campeonamos no teníamos donde ir a festejar exactamente un restaurante de parrillas argentino que estaba todo de boca sí sí ese restaurante se llama The Knife y Juvenal voltea y me dice Kikito me dice ¿y dónde has reservado para ir a festejar? Juvenal si tú no me dijiste nada de ir a festejar no seas malo le digo bueno vamos a a ver dónde dónde encontramos y todo estaba cerrado por dos temas ¿no? porque todavía estaban los los rezagos de la tormenta tropical que había devenido el huracán en eso y nos fuimos al restaurante argentino y cuando llegamos y vieron el equipo pues no con los buzos de Cienciano le dijeron está cerrado no le dije compadre si ustedes trabajan hasta la una de la mañana o quieres que llame a la ciudad a la policía y entramos y los argentinos con una caraza nos recibieron el único hay una anécdota también paralela paralela a la misma como parte del hecho de no sé si se acuerdan muchachos cuando llegamos a la ciudad y no teníamos el bus que nos llevase del aeropuerto hacia el hotel ¿recuerdan? y se contrataron unos se contrató un bus ¿me acuerdo? así de los de los que hay en el parque en el parqueo del aeropuerto este y la persona que nos que nos llevaba la empresa recuerda que agarró el micro y tratando de animarnos nos empezó a decir si miran a la derecha hay unos edificios si miran a la izquierda hay más edificios tratando ella de sobrevivir el momento y recuerdo mucho que al final le terminamos apagando el micrófono con Freddy o sea le apagamos el suite del micrófono y ella no entendía lo que pasaba ya desde ese momento sabías como venía la historia ¿no? no y además la falta de respeto que fue poner a Charlie García que dé el play de honor sí también o sea ya estaban inclinando la balanza como un famoso cantante argentino hincha de Boca va a dar el play de honor en un partido de definición terrible pues llegaban como ellos llegaban como favoritos y y terminaron creyéndosela ¿no? hay un tema también de Boca tú señalaste que Boca había llegado dos días antes Boca pasa el huracán en la zona de seguridad del hotel este ellos viven el huracán estando allá en Miami entonces también eso confluyó probablemente en muchos aspectos ¿no? más allá de lo que haya tocado vivir es más días antes se había jugado en Lima el partido por eliminatorias entre Perú Argentina y en el avión que nosotros íbamos iba a Bondancier y Tevez en la delegación en el avión donde ellos iban ellos iban en primera clase correcto y nosotros íbamos atrás nosotros íbamos en la cola me acuerdo que Tevez en el aeropuerto de Miami no podía llenar ese formulario blanco y me acerqué y le dije pide uno un español pues le digo ¿cómo te va a ganar uno en inglés? pues no sabía ni decir yes ¿no? pero bueno muchachos esta es la parte final del programa quisiera que ustedes hagan una reflexión un mensaje cada uno antes de despedirnos a ver arranco yo de nuevo eh como el primero Quique agradecerte de verdad agradecerte a ti a Sintonía TV por la invitación al grupo bien lo señalaba Miguel y Calín esta es una familia que hasta el día de hoy perdura en la vida encontramos un momento deportivo bastante importante en la historia del fútbol peruano eh nuestros nuestro logo y los nombres de cada uno está en la en la vitrina de la Comebol como parte de una historia real y muy muy trascendente la verdad de mi parte siempre viviendo a la espera de que estos logros en la historia del Perú se puedan replicar en demasía de verdad ojalá que algún en algún momento algún otro club o el mismo cienciano pueda volver a levantar un torneo un trofeo de estas características porque siento que como como Perú como país necesitamos estímulos y logros de esta de esta de esta naturaleza así que es el anhelo más grande que tengo como como un de nuestro fútbol y obviamente agradecido a Dios por haberme permitido ser parte de esta hermosa familia 2004 2003 2004 hasta el 2005 que me tocó vivirla a mi muchas gracias profe calín tu despedida bueno Kike muchísimas gracias gracias de verdad siempre siempre estamos ahí en mucha en mucha sintonía como lo es tu lindo programa y en muchas conversaciones muy largas y te agradezco porque eres uno de los de los periodistas que siempre siempre estás hablando de la sudamericana de la recopa porque viviste con nosotros todos esos momentos y lo demás agradecido con mis compañeros con todos con Alfredo con la familia de Freddy con los hijos con la esposa con mis compañeros con Miguel con Germán Carti que quiero mucho con Santiago Casiete con Carlos Lugo con el viejo Basalar con el viejo Ibañez porque yo he sido un chico muy afortunado de estar rodeado de todos ellos creo que sin ellos no hubiese sido la persona que soy ahora porque de cada uno de ellos he aprendido algo de un comportamiento de cómo sentarme de cómo comportarme en el campo y fuera del campo y la verdad bendecido con Dios porque también me puso a Freddy Ternero como un como un como un referente y en todas las cosas que hago como decía Freddy tienes que siempre lograr trascender y en todas las cosas que hago intento trascender y también un agradecimiento para Juvenal Silva Díaz que siempre siempre va a estar en mi corazón y mi familia también mi mamá siempre me dice que de la vida es Juvenal que de la vida es Juvenal porque gracias a Juvenal logré comprarle una casita a mi mamá y mi mamá se acuerda de Juvenal siempre mi mamá ya tiene 70 años 72 años siempre cuando voy para mi pueblo mi mamá siempre me recuerda Juvenal que de la vida es Juvenal un fuerte abrazo para todos ustedes muchachos los quiero mucho igualmente Calín Miguel no voy a contar la anécdota de Calín en el Crown Plaza aunque hay gente que me está escribiendo cuenta 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 no la voy a decir porque Calín es un gran señor hoy en día y hay que guardar algunas anécdotas para el Petit Comité y no decirlas en público así que no te rías mucho Miguel porque tú estabas ahí haciendo la chacota junto con Oscar Ibáñez y con Juan Carlos Basalar que eran los mayores tenían 36 37 años en esos momentos pero bueno Miguel tú también has tenido pues una participación importante en los logros de Cienciano y gracias a tus actuaciones con la camiseta del papá llegaste hasta Inglaterra un privilegio también haberte acompañado hasta el Barley y eres uno de los pocos jugadores que ha pasado pues por por una liga inglesa Miguelito tus palabras de despedida bueno Kike primero agradecerte a ti por esta por esta invitación acordarte de estos humildes servidores que han hecho historia dentro del fútbol peruano dentro de del club Cienciano para mí también es gratificante de tu parte de tu de tu canal Sintonía TV que que nos hagan este homenaje ya que hay mucha mucha gente que no no se acuerda ni nos considera imagínate son 20 años que se van a cumplir después de este segundo logro más importante en el fútbol peruano y en el club pero bueno solo Dios sabe por qué pasan las cosas yo la verdad estoy muy agradecido con con el club con Juvenal que me dio la oportunidad de llegar con los muchachos con los que compartí grandes momentos en el torneo local internacional vivencias de agradecerle a Dios por darme la oportunidad de de tener este don de jugar al fútbol de disfrutar tantos años y de haber ganado imagínate una recopa sudamericana en mi palmar es es lo lo más maravilloso que me ha podido pasar así que bueno a cada uno de los chicos que compartimos en ese momento siempre desearles lo mejor y bueno que la vida siga dando oportunidades a los chicos que vienen atrás para que puedan llegar a cumplir todos sus sueños sus metas y sus objetivos ojalá que que todo esto también sea un un aliciente para estos chicos que vienen jugando al fútbol y que puedan lograr también como nosotros con esfuerzo dedicación todo lo que hemos podido hacer en el fútbol no solo nacional sino internacional así que nada un fuerte abrazo para ti gracias a a tu programa y a la gente que hasta ahora nos recuerda por estos grandes logros así que un abrazo también para Calín y para para Maquita Bernal gracias a ustedes por hacer que el Perú recuerde este logro histórico y nos vamos con esta imagen con Freddy Ternero Corrales envuelto en la bandera nacional saludando a la tribuna después de obtener la recopa y vencer a uno de los equipos más grandes del mundo no solamente de Sudamérica a Boca Juniors y todas sus estrellas Cienciano lo hizo posible y Dios lo permitió muchísimas gracias a todos ustedes a la gente que está en el Cusco a Juvenal Silva que lo hemos buscado hemos mandado nuestro corresponsal él está viviendo en la ciudad imperial en otra oportunidad podremos conversar con él hoy no ha estado disponible lo mismo que Oscar Ibañez y Juan Carlos va a hablar que por diversos motivos de trabajo no han podido conectarse saludos para Jaime Jordano Memo también eres parte de ese logro de la Copa Sudamericana y de la Recopa muchísimas gracias a todos ustedes que Dios los bendiga siempre y de la Recopa